De manera lastimosa fue cortada la transmisión del debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtepec, toda vez que hacía falta el bloque del tema libre para despedirse, en donde se presentarían algunas pruebas en contra de Fernando Bautista Dávila. El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Grajales Ortiz, comentó que hay un sesgo por parte del IEPCO para proteger a Bautista Dávila. La despedida y venía todo lo que teníamos que decirle al señor presidente, candidato, candidato, presidente. No sabemos qué es, pero algo está haciendo que no es correcto y está dentro de la ley. Y tal pareciera que hay un sesgo de parte del instituto para beneficiarle. Primero se quejaron de que el moderador y después hicieron que esto pasó, que esto pasara, que abruptamente se cortara, se cortara. Entonces yo creo que alguien no está haciendo bien sus cosas o alguien está metiendo la mano. El candidato del Partido Verde responsabilizó al gobierno del Estado por cortar la señal del debate, puesto que este ejercicio se debió haber terminado, conforme lo habían aprobado los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos. La señal del gobierno del Estado, la señal tenía que seguir, pues, la señal tenía que seguir. Y si no, bueno, pues, ahí saben ustedes a quién beneficia eso. A mí no me benefició. Yo creo que a los demás. Alguien salió beneficiado. Y no es justo. ¿Quién sabe bien? Estar realizando esa fuerza porque alguien, pues, el presidente municipal o candidato. ¿Quién sabe qué cosa hacer? Pero a él le está beneficiando esto y yo de verdad estoy muy molesto porque no es correcto que esto se haga. Yo veo que algo pasa en el gobierno. ¿Por qué no siguen? Es un debate de segunda ciudad en importancia. Lo paga el gobierno a Corte B. Debiera de haber seguido. No permitir esto porque esto genera una violencia. De entrada no nos dan la libertad de expresión a los candidatos. Alguien sale beneficiado y ese es alguien que está en la presidencia municipal. Grajeles Ortiz dijo que perdió la confianza en el IEPCO, sobre todo porque con la suspensión de la transmisión del debate, se cortó la libertad de expresión a los candidatos y señaló que ese tipo de prácticas no abonan nada a la democracia. Mira, yo soy hombre que siempre ha confiado en las instituciones. Hoy se pierde esa confianza y se pierde de verdad. Soy hombre de ley. Soy hombre fuerte. Sin embargo, por eso hablo así. Porque no es correcto esto. A nosotros se nos corta la libertad de expresarnos para que salga beneficiado. Alguien creo que no está bien. Hago un llamado a que no lo haga. Hago un llamado a que no lo hagan porque Tuztepec no merece ningún tipo de violencia. Ningún tipo. No lo merece México. No lo merece Oaxaca. No lo merece Tuztepec. Para finalizar, el candidato afirmó que el papel del árbitro electoral venía siendo aceptable. Sin embargo, con el tema del debate deja muchas dudas de cómo se vaya a conducir y pidió que se garantice el principio de imparcialidad. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.